Buenas tardes, bienvenido a Deutschlands. Hemos visto que es bastante corto y por esa razón es que podemos pronunciarlo con mayor facilidad. Bueno, pero siempre es necesario recurrir al sistema del alfabeto fonético para recordar qué sonidos son los que están. El alfabeto fonético internacional para nosotros va a ser como esas llantitas que se les ponen a las bicicletas, ¿verdad? Mientras estemos en los primeros meses trabajando, pues vamos a usar ese alfabeto y pasado un tiempo ya se nos va a ser mucho más fácil leer Deutsch sin necesidad del alfabeto. Sin necesidad de ese recurso que nos sirve para pronunciar adecuadamente el idioma Deutsch. Va a ser mucho más fácil pronunciar las cosas a medida avancemos y practiquemos más y veamos algunas tendencias que se dan en términos de sonido. Porque recordemos que al final de cuentas el idioma no es más que un patrón de sonidos que debemos de replicar. Bueno, vamos a agregar acá la frase de esta semana, ¿verdad? Que es esta del versículo para que ustedes puedan practicarlo. Ah, y también vamos a agregar lo que vendría siendo la pronunciación de Mateus 7-1. Aunque esa, pues es un poquito más fácil, ¿verdad? Pero para recordar un poco los números también la tenemos por acá. Bueno, vamos a practicar el día de ahora entonces una vez más con Eso es lo que vamos a practicar el día de ahora. Bueno, comienzo con Alison para ir en el orden que están en la sala. Mateus 7-1 Good, very good. Muy bien. Gracias Alison. Ahora es el turno de escuchar a Jacqueline. Mateus 7-1 Good, muy bien. Gracias Jacqueline y finalizaríamos con la participación de Miguel. Mateus 7-1 Good, muy bien. Bueno, y recordando que la frase para esta semana es Nick Uchtailen. Nick Uchtailen. Bueno, vamos a dejar esto hasta acá y vamos a continuar con el tema que estamos viendo de los colores en idioma Deutsch. Estamos utilizando este artículo de la página de Berlitz y hoy vamos a ir a los tonos que se desprenden del orange. Vean, de lo que vendría siendo el color naranja, como decimos nosotros. Bueno, a veces decimos anaranjado, ¿verdad? Pero hace referencia, claro, al fruto también. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos, pero obviamente el primero quizás, y ese ya lo habíamos tocado, pero vamos a recordar. Ahora, un poco más, es el color naranja, que prácticamente tenemos casi la misma escritura que se da en inglés y que, bueno, más bien que viene del francés y del francés llega al inglés y en este caso también al idioma Deutsch. Ahora, quiero que vean que aquí, en la misma página, hay dos pronunciaciones. Aquí nos aparece esta primera que está acá y aparece esta otra que está acá. Quiero que tomen en cuenta la pronunciación que está aquí. Sí, básicamente es igual, lo que cambia es que al final, después de la G, G, de ese sonido que es para, como una G, ¿verdad? Que si vamos a buscarlo al, a lo que sería el alfabeto fonético internacional, le encontraríamos pues prácticamente como, como un sonido vibrante. Y al final, usar o no el schwa, entonces acá aparece el schwa, y aquí no está el schwa. Pero hay algo interesante que ocurre en la vocal A, que se encuentra acá. Que, dicho sea, no es la A normal del español, no es la A abierta. Es una A, digamos, retrocedida, ¿verdad? Bien, pero antes de seguir viendo esto, vamos a buscarla de acuerdo a lo que nos dice Wichnery. Es una palabra que, claro, en inglés, en francés aparece y aparece también en alemán. Es una palabra que se comparte entre estos tres idiomas. Entonces, aquí la tenemos. La pronunciación que se encuentra de aquel lado, ¿verdad? Y quiero que nos fijemos ya, de hecho, ya en esto. Hay diferencias. Vamos a ver, las vamos a poner quizás a la parte. Fíjense que aquí tenemos, todo este es un bloque de pronunciaciones. Y aquí lo tenemos en este otro bloque. Entonces, son dos formas de pronunciar. Claro está. Dependerá del acento que vayamos a utilizar, cuál es el correcto a sonar. Bueno, en este caso, quiero que pensemos en que el nombre de ese color proviene de una fruta que usualmente es una fruta femenina. Por eso es que aquí nos dan la diferencia entre pronunciarla con la Y, como está acá, y sin la Y, más bien con una SH. Aquí es donde podríamos encontrarnos ante un problema. Y es una situación que tiene que ver con el género. Cuando nosotros decimos en español, el color es masculino, color naranja en español. En inglés, si usamos el término orange color, pues sucede casi igual que en el español. Se entiende que estamos hablando del color y, por lo tanto, el color es masculino. Ya sea en alemán, ya sea en francés, ya sea en inglés, en español. Se distingue el color como masculino y la fruta como femenino. Bueno, entonces ese es el punto que tenemos acá. Y es ahí donde podemos encontrar dos pronunciaciones dependiendo del concepto que querramos tomar. La pronunciación que está acá, página, que es esta de aquí, nos está apuntando, más que todo, a lo que vendría siendo la fruta, la naranja. No tanto el color. Y ahí es donde podemos encontrar quizás ese tipo de cambios en el sonido. ¿Cuál sería el apropiado? Bueno, el apropiado debería ser con una SH si nos referimos al color. Si nos referimos a la fruta, entonces debe ser con el G, con este sonido. Es decir, algo como orange. Ahora, ese es un aspecto de la palabra. Y el otro aspecto a considerar es que quizás me voy a quedar con estas para que las vayamos viendo como están en la página. Aquí, en todas, pueden notar que en todas aparece con el SH. En la única en la que no está el SH es en la pronunciación que es con la SH, que vendría siendo como orange, orange. Entonces, hay diferencia entre esas dos cosas. Una cosa, es decir, orange, 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 orange. Es que lo que pasa es que estos sonidos son sonidos contropuestos. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a lo que vendría siendo... Pero me creo que no tengo abierta ninguna de las IPA ahorita. Si nos quedamos con las IPA y distinguimos las dos pronunciaciones, una es con la SH, que miren, es esta. Y la otra es con el sonido de la Y. Estos dos sonidos son opuestos. Es decir, es el mismo par. Nada más que se gesticulan con lo que vendría siendo la parte posalveolar, ambos. Eso significa que la lengua tiene que estar ubicada atrás del alvéolo. Recuerden que el alvéolo es esta zona que está acá, casi detrás de los dientes superiores. Entonces, un poquito más atrás está el posalveolo. Y ambos son sonidos... Sonidos fricative. Sonidos donde hay una fricción entre el aire que expulsamos. Pero este es vibrante. Y este es silbante. Entonces, esta palabra tiene esa situación. Hay dos formas de pronunciarla. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, tiene que ver, ¿verdad? Precisamente con lo que estamos hablando. Es, tiene que ver con, en este caso, con si nos referimos al color o si nos estamos refiriendo a la ruta. Ahí hay que tomar en cuenta esa situación. Ahora, la pronunciación que está acá. Orange. Es con la S. Orange. ¿Qué sería, pues, como para referirnos a lo que vendría siendo el, en esa, en esa situación, al color? Así que hay que tomar en cuenta esa situación. Bien. Algunos dicen que está, que es igual. O sea, si decimos orange, o si decimos orange, con G, con la, G y el schwa. Orange, 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 es lo mismo. Así podríamos considerarlo. Pero tiene que ver también con algunas zonas y algunos acentos. Así que hay que tenerle precaución. ¿Con cuál quedarnos? Esa sería la pregunta. Bueno, si nos quedásemos con la parte académica, deberíamos de hacer diferencia entre el color y la fruta. Entonces, cuando fuese el color, debería ser con la SH al final. Y cuando fuese la fruta, debería ser con la G. Esa es la primera situación a considerar. Por otra parte, está que esta palabra puede, la vocal que está en el medio, puede cambiar. Puede ser esa. Bueno, aquí no es muy claro. Acá nos la pintan como que fuera la A normal. Nada más que pueden ver que tiene una virgulilla. Eso significa que tiene que ser una vocal nasalizada. ¿Qué es una vocal nasalizada? Es hacer las vocales, pero hacerlas con una forma de un, un, un. Es decir, como cuando hacemos ese movimiento, un, un. Hacemos una fuerza en nuestra cavidad nasal, en donde se detiene el aire, y es que sonamos con un, un, un sonido nasal, se le dice a ellos. Muy típico del idioma francés. El francés tiene muchos sonidos nasales. El francés, diría yo, que es el, quizás de todos los idiomas, es el principal en cuanto a sonidos nasales. Le sigue el portugués en cuanto al uso de sonidos nasales. Como estas palabras provienen del francés, o han sido influenciadas por, por, por la lengua francófona, de repente vamos a ver que aparecen estas virgulillas en el alemán, como en palabras como este caso. Es decir, nosotros la podríamos decir como una A, decirla como orange, así, orange, orange, simplemente como una A, pero la podemos nasalizar más, o podemos escuchar a personas que la dicen muy nasalizada. ¿Qué es que suene muy nasalizada? Sería algo como orange, 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 y le tira más al francés. Yo diría que si esta palabra, nosotros la escuchamos, solo esta palabra, es decir, nada más la escuchamos de un alemán y la escuchamos de un francés, no distinguiríamos si estamos en presencia de un alemán o de un francés, porque la van a pronunciar bastante similar, máxime, si el alemán acostumbra a usar nasalizaciones. Ahora, no solo está esa situación, sino que hay otra variante, y es que puede ser que se haga con el sonido O, 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 o un sonido de una vocal O, de una O corta, y ya no suena a, así como, como la R, A, N, sino que ya suena a, Orang, 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 Es un cambio, y pueden notar que tanto en esa versión como en esa versión se da. Entonces, diríamos que dentro del alemán se vuelve complicado, pero no quisiera quedarme hasta acá con eso, quisiera que lo viésemos en un par de idiomas más, ya que es una palabra interesante a partir de su influencia vámonos al que es la fuente digamos de la palabra que es el francés y vamos a comparar con lo que vendría siendo el alemán entonces vean acá de acuerdo al francés cuáles serían las diferencias entre el francés y el alemán bueno en primer lugar la O del principio es prácticamente si la tomamos acá y vamos a ver acá lo que sería el alemán esta es una O redonda mientras que la del francés es la O corta ahí entraríamos con una primera diferencia luego encontramos la R gutural y la A nasalizada pero esta A no es la A normal es una A retrocedida es decir es esta A de acá este sonido se comparte con el inglés el inglés usa mucho este sonido es una en forma de O se le dice porque es como que hagamos la lengua hacia atrás con la mandíbula bastante abierta pero llevar la lengua hacia atrás nos genera el efecto como que fuese una O entonces no es lo mismo sonar a una A así de esa manera a decir cuando la lengua se retracta es ahí donde encontramos esa diferencia es en esta parte o de ahí es donde viene que en el alemán por ejemplo o sea vean el francés una única forma de pronunciarlo y suena con la Y y si oímos al francés orange orange entonces si lo vamos a comparar con el Deutsch pues más o menos a lo que le tiraría esto vendría siendo a un sonido como este de acá sin el schwa que es más o menos lo que nos ponen aquí en la página eso que está acá bien es decir si nosotros lo vemos así realmente eso que está aquí más que Deutsch más bien parece francés porque es más como agarrar el sonido del francés y decirlo en 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 alemán así que hay que tomarlo en cuenta pero no nos quedemos hasta ahí vamos un poco más allá que pasa en el caso del inglés bueno al igual que los otros viene verdad influenciada por la lengua en galesa y en el inglés miren cuánta variedad hay para ese sonido entonces vamos a encontrar aquí mucha mucha variedad depende de de la zona verdad del inglés que se maneje pero en el inglés por ejemplo no se utiliza la sino que se utiliza otro sonido hay una variante en el inglés que si la utiliza pero lo interesante es ver que en el inglés en la vocal que esté en medio no es una a sino que es una i corta entonces esta palabra si la escuchamos por ejemplo este es el audio británico este que está acá orange orange no suena con una a en medio debe sonar con una i muchas veces en las clases de inglés esta es una palabra la que más nos cuesta corregir porque toda la vida la hemos escuchado con una a toda la vida hemos escuchado el color a orange dice la gente y es orange orange es el sonido si vemos este que es más estadounidense nos dice que es acento neoyorquino vamos a encontrarnos con la misma situación orange orange claro en este no se usa la ere gutural se usa una ere flap o no perdón una ere aproximante es una ere aproximante que es muy representativa digamos del habla inglés entonces vean como de un idioma a otro nos ha llevado a analizar varias cosas y esto nos permitiría pues ampliar un poquito más lo que sería la aplicación del IPA ya que estudiar con el IPA no es para un idioma en específico sino que es para poder captar las mismas situaciones con diferentes idiomas bueno ahora vamos a ir a sacar las pronunciaciones de cada una de estas vamos a ir en el orden que está acá este bueno si alguna vez han oído que que algunas frutas le dicen la clementina sobre todo en el continente europeo es la misma mandarín ahí viene de este otro nombre que no tiene nada que ver con la palabra que quizás conocemos nosotros en español la mandarina o clementina que también se le suele decir y ya pueden ir viendo de dónde viene el otro nombre este ya lo tenemos verdad así que no nos va a representar mayor dificultad ahora tenemos este que es el color ámbar que aquí si ya comienza a cambiar la cosa ya es una palabra muy diferente luego bueno iríamos con este color que es un metal realmente este es un metal ahora vamos a ver este que es una combinación que es como dice naranja quemado más oscuro digámoslo de esa manera y de hecho si se recuerdan habíamos visto esto del prefijo donk anteriormente que nos nos da la idea de de algo como en el inglés dark de hecho la palabra nos 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 da ya esa idea de que se parece los de donk adulto este color pues no sé como un color mermelada pero debería ser mermelada de de naranja algo así vendría así pero vamos a ponerlo así como está acá de hecho es una combinación si lo ven desde el alemán es como decir un naranja más rojizo algo así vendría siendo esa de de orange odds bien vamos a ver la siguiente bueno este color nuevamente recurre a una fruta y como es una fruta que no es propia de Europa y que su nombre viene más del continente americano al llegar pues al Deutsch pues se usa la misma escritura y un sonido parecido al del español vamos a ver este otro esta palabra es interesante porque en el inglés existe también bueno esta es como rox rot rox rot y curiosamente en el inglés al óxido se le llama ros en inglés es con u pero es prácticamente si ustedes ven esto solo cámbienle por una u y está la palabra en inglés entonces ahí se ve la relación de ello y con esta pasa lo mismo que con el mango estos son frutos que no son existentes en aquel lado verdad de Europa y que han sido llevados desde acá y que las palabras tienen un origen digamos en nuestro continente y que pues se utilizan así allá entonces podemos ver que eso de la influencia de los idiomas no siempre todo viene de allá o sea siempre podemos ver que hay cosas que viceversa tanto un idioma como otro nos ha influenciado ya sea del lado de Europa América o viceversa tenemos ese tipo de cambios vamos a buscar la primera para ir haciéndola comparativa porque ya vimos que hay muchas diferencias vamos a ver bueno esa no está agregada o sea no es una palabra que esté considerada ahorita dentro de Wichord vamos a ver si la buscamos aquí está con la K mayúscula vamos a ver está con A pero no está parece de otro idioma vamos a ver la buscamos nuevamente vamos a ir por aquí ok aquí se la encontramos pero no está el IPA ya no no tenemos el IPA como para poderlo ver así que quedamos casi en lo mismo nos tocaría quedarnos con lo que ya está repito a veces eso sucede ya que la página un poquito limitada recuerden que es una página wiki así que a medida las personas van colaborando pues se van complementando las palabras esta sí ya la tenemos acá y ya sabemos que podrían ser dos una pronunciación con la SH y una pronunciación con la G vamos a quedarnos con esta digamos que vendría siendo como la más estandarizada vamos a ir a ver la siguiente y al Deutsch y aquí tendríamos la primera no sé que es de esas palabras que llevan E I pero estas llevan un sufijo que va a ser muy común o lo vamos a comenzar a ver en muchas palabras en el Deutsch que es ese sufijo verdad esta es una SH una T y AIN change ok vamos a ir al siguiente este es el color bueno realmente es un metal pero se usa el color decimos color bronce o color del bronce vamos a ver no aparece así vamos a buscarla con mayúscula para el Deutsch aquí lo tenemos esa ya vimos que es una palabra compuesta no nos aparece sí vamos a vamos a buscarla así parece que unida sí aparece debe ser unido y lo que decíamos es la separación del anglo realmente y vaya aquí es donde yo quiero que aclaremos lo de lo de si se usa la SH o si se usa la G con el color definitivamente esto no es la fruta esto es un color entonces nótese lo que se está usando acá vean lo que se está usando una SH no el sonido G G no una SH 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 eso es lo que se está usando entonces este nos estaría diciendo que lo correcto cuando es el color es utilizar la SH en este caso vamos a ir al siguiente y es igual ese si nos aparece también es un color miren un color nada más que ese no nos no nos da el IPA está pero no no lo podemos sacar así que pues nos quedaríamos con la duda respecto del IPA pero vamos a ir a los siguientes este este es una palabra pues de origen latín de de latino vean acá aparecen algunos idiomas pero creo que así como en bueno como el origen verdad de la palabra no vamos a encontrarlo acá nos dice que esto viene del portugués más que todo por ejemplo la fruta está influenciada por el portugués nos da la pronunciación en estadounidense pero no nos aparece el idioma Deutsch no está el Deutsch porque no es una palabra de origen del alemán pero si aparece el Deutsch el Deutsch es el holandés y el holandés se parece bastante al alemán es bastante parecido comparten muchas raíces pero nos lleva a lo mismo miren una palabra de origen portuguesa nos dice nos dice que sonaría así que de hecho esto que está acá si le prestamos atención es la pronunciación que está en la página m a n g o sea es prácticamente la pronunciación que está ahí pero nótese que no la estamos sacando del Deutsch estamos sacando del Deutsch este aclaro es es el holandés o bueno hoy en día ya no se debe decir holandés ¿verdad? de acuerdo al nombre que el país hoy recibe debe decir debe decirse neerlandés ese es el idioma realmente bueno entonces esta no estaría vamos a ver esta que esta sí es digamos de escritura y de origen alemán vamos a ponerla por acá ahí nos lleva y ahí tendríamos esa sí está y vamos a ver esta última que pues igual nuevamente es un fruto es un fruto y vamos a ver aparece en el inglés nos dice hay otros idiomas el español ¿verdad? pero no está el Deutsch o sea no está incluida porque realmente no es una palabra escrita en Deutsch así que tenemos esta situación aparecen en otros idiomas pero no en el que estamos estudiando entonces si regresamos acá hoy nos quedó debiendo WeCharm porque hay varias cosas que no las tienen entonces nos quedaría recurrir a lo que está acá al IP que ya se encuentra acá pero sí quiero hacer énfasis en esto ya casi me queda poco tiempo creo que mañana vamos a practicar un poquito más con eso me queda poco tiempo es correcto decirlo con esto así como está acá así como está acá en lo personal yo diría que no yo diría que aquí si hay un error porque al utilizar este sonido el G es decir al sonar el color al sonar esta palabra como estaríamos cometiendo el error de estarnos refiriendo a la fruta en alemán al femenino entonces yo aquí sí diría que habría que hacer una corrección por lo menos en este artículo verdad considero que no sería lo más apropiado acá sustituir el sonido por una SH y ya no vamos a usar el SHUA porque cuando se usa la SH no se usa el SHUA entonces yo diría acá miren aquí debemos de corregir quizás esta parte y diría yo recomiendo para este caso para este color específicamente no utilizar no utilizar esta terminación ni aquí ni en los derivados de esta ni en esta ni en esta en estas no deberíamos usarla de esa forma lo que deberíamos de usar es una SH y decir OANGE 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 ¿por qué razón? porque la SH nos estaría indicando o el sonido SH en Deutsch nos estaría indicando que esto es el color y no la fruta así que ojito con eso nosotros quizás en español decimos la naranja y decimos color naranja y ya allí asumimos la diferencia al final de cuentas el color o la palabra naranja no se ve afectada en otros idiomas como el inglés sucede casi lo mismo pero en el Deutsch no en el Deutsch debemos aclarar al oído de la persona si estamos hablando del color o si estamos hablando de la naranja entonces si estamos hablando de la naranja se usa el OANGE OANGE pero si estamos hablando del color se usaría el SH entonces en estos habría SK y creo que no me salió como para verlo dos veces pero se los estaría comprobando con este color no apareció cuando fuimos a buscar este color el Dunkel Orange no apareció en ningún momento la terminación con la G no está ¿por qué no está? porque no es para color es para la fruta y este obviamente es un nombre compuesto ya explicábamos en anterioridad que cuando aparece eso de Dunkel se refiere a oscuro o sea es que es como naranja oscuro ahí le puso un naranja quemar pero si buscásemos con la otra reducción en inglés la palabra es Dark se parece bastante a donde Dunkel por lo menos comienza con la misma inicial bueno hoy no nos va a quedar tiempo para practicarlas pero mañana las vamos a practicar y ojito con esas palabras que no tienen que ver con el Deutsch o no son de origen para nada en el Deutsch que pues se deben de adaptar y pronunciarlas a más o menos lo que se va a leer bien vamos a decir a bidnes en denka y nos vemos mañana